Francisco Delgadillo, presidente nacional de la Unión Demócrata Cristiano, afirma que la ayuda que va a tener Nicaragua por parte de la comunidad internacional ante la emergencia del COVID sea otorgada directamente a las personas vulnerables a través de Cruz Roja Internacional. Yo creo que eso es lo más correcto, inclusive cualquier tipo de ayuda, sea humanitaria o sea inclusive ayuda específica en alimentos, debe ser canalizada por medio de la Cruz Roja Internacional u otros organismos que tengan presencia en el país. Porque nadie confía ya en lo que este gobierno puede hacer, porque toman medidas de viajes desequilibradas, son cosas que están fuera de la realidad. Entonces, por ejemplo, fíjense que de los 11 millones de dólares que se hizo préstamos con Nicaragua, se destinaron 6 para comprar el Intrafer, ese medicamento cubano que supuestamente es una maravilla, pero que realmente no te ayuda mucho contra el coronavirus. En vez de haber fortalecido a los médicos con equipos adecuados y a la gente en general que está desprotegida, hicieron esa barbaridad. Mira, la población en general está afectada, aquí hay como un 80% de la población que ha perdido empleo, hay muchísima gente que está afectada por el coronavirus, se habla inclusive de que hay más de mil muertos ya y el índice de afectados supuestamente alcanza los 5 mil según los medios independientes, un observatorio ciudadano que existe y que lleva un recuento paralelo a los del gobierno. Entonces, esta crisis es más grande y es más, está castigando más al pueblo lo que realmente se dice, pública e internacionalmente. Delgadillo agrega que en el país hay falta de liderazgo ante dicha situación. Nosotros lo que vemos es que según orientaciones superiores, le dicen a los médicos, ustedes están despedidos. Y realmente hemos visto al comandante Ortega, al presidente de la república, las pocas veces que sale públicamente es para decir cosas alejadas de la realidad. Eso me hace indicar a mí que quien está tomando las decisiones es la vicepresidenta realmente. Pero eso significa un vacío de poder porque no es lo correcto, no es lo que está indicado en la constitución, a menos que ya declaremos que está inhabilitado el presidente para seguir en sus funciones, ya sea porque está senil, ya sea porque tiene problemas también de salud que muchos lo tienen acosado. Entonces nosotros debemos de decir también por el otro lado de la oposición, la oposición se dedica más a andar ahí en los medios diciendo cosas que no vienen al caso. Lo que queríamos de hacer es, ok, hacer un llamado a la ciudadanía y decir, hagamos una cuarentena ciudadana, hagámoslo ya. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.